¿Cuál ha sido mi experiencia con la EWPT? Hoy os voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia con la EWPT y os voy a dar también un poco de feedback en el sentido de que os voy a dar unos trucos, consejos, también una herramienta automatizada para poder hacer todo el examen, dado que eso es una semana de examen y unas máquinas de Hack The Box y TryHack Me que simulan cada punto del examen además de unas máquinas que son muy parecidas al examen. Os voy a contar mi experiencia, de primeras cómo fue apuntarse, cómo fue hacer los cursos, mi opinión sobre los cursos o la formación que te da INE a la hora de enfrentarte a este examen y bueno, un poco todo, porque ha sido una experiencia un poco agridulce, por así decirlo. Bueno, cuando entramos a la plataforma que es esta Alien Security, a mí de primeras me chocó que habían dos plataformas distintas. Una es la plataforma que es AlienSecurity.com y otra es INE. En INE tú te vas a crear una cuenta, vas a pagar por una membresía y después te vas a examinar en otra plataforma distinta que te vas a tener que crear otra cuenta y pagar ahí el voucher del examen, ¿no? Ambas cuentas no tienen correlación en sí misma porque yo hice la formación con un correo y luego hice la cuenta, o sea, luego hice el examen con la cuenta de otro correo. Eso es un poco lioso porque cuando tú entras aquí dices, ostras, estoy haciendo la formación en un portal y luego estoy haciendo el examen con otro portal y además no se parecen prácticamente en nada. Esto es un poco lo que a mí me chocó al principio, ¿no? Es como, ostia, tío, no veo que esté todo organizado. Sí, hago la formación en INE y luego tengo que hacer el examen en otro sitio. No sería más sencillo que estuviera todo unificado y aquí ya me doy a examinar y ya me examino desde esta plataforma. Pues no, tú aquí te irás a INE y aquí tendrás la formación de la EWPT o la que tú te apuntes, ¿no? Pero como estamos hablando de esta, vamos a focalizarnos en la EWPT. Bueno, esto fue un poco el primer choque, ¿no? En plan, ostras, tío, primero una plataforma para examinarme y luego otra plataforma para hacer la formación. Bueno, vale, bien, ok. Yo en ese momento lo que hice es pagar por una membresía que creo que fueron 40 dólares y en esos 40 dólares tenías acceso a toda la formación, a todos los vídeos durante un mes, si no recuerdo mal. Pero como era una formación que solamente tenías acceso durante un mes, no tenías acceso a los laboratorios. Entonces yo me hice simplemente toda la formación, me vi todos los vídeos, tomé mis apuntes, hice mis cosillas y ya está, no tuve acceso a los laboratorios. Bueno, vale, bien, en ese aspecto súper bien. Estuve investigando en internet, pues gente que había hecho esta formación y qué es lo que recomendaban, qué es lo que no recomendaban. Bueno, la verdad es que no saqué nada en claro, sí que es verdad que mucha gente ponía principal foco en unas cosas que ahora iré diciendo. Pero mi experiencia, y de verdad lo digo, mi experiencia es que solamente con la formación que te da INE de esta certificación considero que no te lo pone fácil. Es decir, si tú te haces esta formación, te la haces de AP a AP con todos los laboratorios y tal, considero que no irás lo suficientemente suelto al examen. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el examen no es simplemente encuéntrame algunas vulnerabilidades, hazme un informe y ya está. O sea, creo que este examen, considero que este examen está mal enfocado porque, bueno, de primeras te piden que encuentres todas las vulnerabilidades. Todas las vulnerabilidades y te dices, vale, bien, hasta ahí puede ser, vale, si todas las vulnerabilidades las puedo encontrar, perfecto. Pero hay bastantes rabbit holes, bastantes. Hay un rabbit hole importante. ¿Qué es un rabbit hole? Un rabbit hole es básicamente una trampa para que pierdas tiempo ahí, que está fuera del alcance del examen, básicamente. Entonces, bueno, el examen, por decirlo de alguna manera, es una semana de examen y una semana de reporte. Esto, el examen, veo que por una parte está, para mí, mal enfocado porque te piden encontrarlo absolutamente todo. Es o lo encuentras todo o está suspendido. Si lo encuentras todo, se ha aprobado. Pero no tienes una nota como tal, es una nota de aprobado o suspendido. Y para estar aprobado necesitas tener todas las vulnerabilidades encontradas. Bueno, yo considero que si encuentras casi todas las vulnerabilidades y tienes un buen informe, no deberías suspender a la persona. Conozco varios casos que por no haberlo encontrado todo, lo han suspendido y el informe era bastante bueno. Esa es otra, el informe te piden que sea 100% detallado. Puedes encontrarlo todo, pero encontrarlo todo no significa que vayas a aprobar. Tienes que hacer un informe detallado con todas las imágenes y explicando la vulnerabilidad, una pequeña descripción, su CVE, recomendación y mitigación. Aparte de las propias imágenes. Esto puede parecer bastante cuesta arriba, puede parecer bastante complicado, pero la verdad es que ahora os daré una herramienta con la que podéis hacer el examen de manera automatizada y os generará el informe automático y lo tendréis todo bastante guay. Eso no os preocupéis. Así que vamos un poco por partes, ¿no? Vale, Joan, entonces me estás diciendo que el examen son dos semanas, hasta ahí bien, que con la formación que te da y me consideras que no es suficiente para el examen, entonces, ¿qué hago? Bueno, yo antes de hacer el examen me hice como un path, ¿vale? De máquinas que fui recolectando con cada punto del examen y luego estuve investigando gente que había hecho reviews y demás de máquinas de try-home y hack-to-box que eran muy parecidas al examen. Entonces me hice un recopilatorio. Así que os voy a dejar en la descripción un PDF que os podéis descargar cuando queráis. Y aquí tenéis, primero que nada, está organizado de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos los distintos puntos del examen, que es Information Gathering, Crosshair Scripting, Gessicle Injection, Authentication and Authorization. Vale, pues aquí tenemos las distintas máquinas que nos podemos encontrar en Hack-to-box para estudiar cada punto del examen, ¿vale? Estos son los puntos del examen. Y por cada punto del examen tenemos estas máquinas. Sinceramente, con haceros estas máquinas vais a ir más que preparados al examen. Digamos que esto es un pequeño refuerzo para la formación de INE. Es decir, haceros la formación de INE, ahí diría que estáis medio bien para hacer el examen, pero no lo suficientemente sueltos. Y luego si os hacéis toda esta formación os digo que vais a ir lo suficientemente sueltos para que paséis el examen de sobra. Daros cuenta que el examen es una semana. Tú una vez te inscribes al examen, te dan los datos para una VPN y va contando el reloj, ¿vale? Tú lo pausas y lo inicias cuando quieras, pero el examen es una semana. Una vez lo inicias, el examen ya te dura una semana. Vale, pues con todos estos puntos te digo que una semana te va a dar más que de sobra para poder sacarte el examen holgadamente, ¿vale? Además, aquí abajo tenéis dos máquinas, NahamStore y Pandora. NahamStore sí que es verdad que he estado investigando otras máquinas, pero es de las que más he visto en TrainHackMe que se le parece. Vais a llegar a un punto en el que veréis que no podéis avanzar, porque la máquina no se mantiene. Pero igualmente, si veis que no podéis avanzar, no es culpa vuestra. Es que realmente la máquina está desactualizada, no tiene soporte y no se puede avanzar de ahí, ¿vale? Así que no os preocupéis. NahamStore tiene un pilar, por así decirlo, que es la recolección de subdominios. Por así decirlo, ¿no? El cómo recolectar subdominios y su importancia, ¿vale? Así que hace principal foco en eso. Y luego Pandora sí que es verdad que se le parece bastante y creo que os va a servir un montón. Entonces, mi recomendación es, antes de hacer el examen, hacer toda la formación de INE y sus laboratorios y luego haceros todas estas máquinas para estudiaros bien los puntos, ¿vale? Y os digo yo en serio que si os hacéis la formación de INE más todos estos puntos y sus máquinas y hacéis las dos máquinas de examen, que se parecen al examen, vais a hacer el examen una semana más que de sobrísima. Os lo digo en serio, más que de sobrísima. Luego una vez haces el examen, ¿vale? Tienes una semana más para hacer el informe. ¿Qué os puedo recomendar yo aquí? Bueno, yo soy de las personas que mientras va haciendo una auditoría o mientras va haciendo un examen tengo al lado Blackstone, ¿vale? Y ahora os lo explicaré. Y voy dando de alta todo lo que voy haciendo. Lo voy dando de alta en la base de datos para después generar el informe. Yo no me espero, yo cada uno trabaja como en eso más cómodo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no soy de las personas que se espera una semana para con todas las evidencias que ha cogido en bruto, luego ponerlas en limpio, ¿no? Yo mientras voy haciendo el examen voy haciendo también el informe. Bueno, eso cada uno como quiera. Yo te recomendaría más, si ves que estás muy agobiado, muy apurado, que vayas cogiendo las vulnerabilidades en negro, o sea, es decir, en bruto y vayas cogiendo imágenes. Eso sí, muy importante. Coge imágenes detalladas de cada vulnerabilidad que vas a coger. También el examen te dicen que no es, que tienes que lograr acceso como usuario administrador pero que eso no te asegura que vayas a aprobar. Mi consejo es, ¿cómo asegurarte de que puedes aprobar? Haz un buen informe, un informe detallado de lo que has encontrado, qué vulnerabilidad es, explicar bien la vulnerabilidad, explicar bien el nivel de gravedad de la vulnerabilidad, una buena recomendación para mitigarla y fotos. Hacer siempre fotos para el examen, ¿vale? Y tú dirás, vale, Joan, entonces, me hago la formación de INE, voy medio preparado, me hago la formación del PDF, los exámenes y cada punto, y voy a ir sobrado. ¿Qué me recomiendas ya para hacer el informe y para poder aprobar? Si tú te haces toda la formación, que para mí la formación de INE, como he dicho, se queda un poco corta, no creo que vayas 100% suelto al examen, si te haces la formación de INE más la formación que os dejo en el PDF, vais a ir sobradísimos al examen y os digo que os va a ser bastante sencillo. Ojo, cuidado, hay un scope, es decir, tenéis unos límites en el examen y os dicen exactamente lo que tenéis que hacer, no os paséis de ahí. Es tentativo pasarse del examen o es tentativo, si veis algo que no... Ostras, voy a hacer esto y voy a pillar muchas vulnerabilidades para hacer el informe más largo. No, limítate solamente a lo que te dice el examen. No hagas más cosas, ¿vale? Si haces más cosas te van a decir, oye, esto no te hemos dicho que lo hagas. Repite el examen. Tenéis dos intentos, ¿vale? El intento os lo pueden tirar para atrás o porque os pasáis del examen del scope o porque no habéis encontrado vulnerabilidades. Conozco ambos casos, ¿vale? Así que, bueno, vale, Joan, perfecto. Entonces hago toda la formación, hago la formación del PDF y hago el examen y voy sobradísimo. Perfecto. Ahora, la semana que me queda para hacer el examen, para hacer el reporte del examen y hacerlo bien, ¿qué me recomiendas para hacer el informe? Aquí en el PDF os he dejado una herramienta que yo utilicé en su día que se llama Blackstone. Es una herramienta que yo publiqué hace poco, ¿vale? Que es una herramienta para generación de informes de auditorías, ¿vale? Tú puedes dar de alta las vulnerabilidades y luego te genera todo el informe con el formato que toca, con su recomendación, su mitigación, podéis ponerle fotos, al final también os genera una tabla de criticidad con todas las vulnerabilidades y demás y os genera el informe, ¿vale? Que vosotros podéis necesitar a la hora de presentarlo. Con ese formato de informe, por ahora está bien. ¿Por qué digo por ahora? Porque a lo mejor vosotros ya cuando vayáis a la herramienta ya tendrá un INE Style o un EWPT Style y un OSCP Style. ¿Qué significa esto? Tú puedes utilizar la plantilla de examen que quieras. Ellos te dan una plantilla, pero tú puedes utilizar la plantilla que quieras. Yo utilicé esta. Mi idea en un futuro es cuando vais a generar el informe decirle que queréis que sea un INE Style o un OSCP Style. De manera que vamos a matizar los distintos formatos de informe. Ahora mismo no está implementado, pero posiblemente el día que veáis este vídeo ya lo está y podéis generar más formatos de exámenes. De igual manera, el examen, el reporte básico que es el que está por ahora os sirve perfectamente para el examen. Vale, yo me la quiero descargar o lo que sea. Pues bueno, tienes aquí en los dos iconitos en GitHub para descargarte la herramienta que es esta de aquí. ¿Vale? Aquí tenéis toda la explicación de cómo instalarla y demás, pero de igual manera, si queréis tener un refuerzo o ver cómo funciona la herramienta antes de hacer el examen o trastear con ella, os recomiendo que trasteéis con ella una vez estéis haciendo las máquinas virtuales del PDF pues que mientras vayáis dando de alta las vulnerabilidades y por cada máquina hagáis un informe. O que Blackstone os genere un informe. Y aquí tenéis el vídeo que yo subí en su día explicando el funcionamiento de la herramienta y todo eso. Entonces creo que esta herramienta, a ver si la tengo por aquí. A ver si os muestro en el momento que se genera el PDF. Vale, aquí tenéis por ejemplo el momento en el que se genera el informe de la auditoría con los distintos puntos. ¿Vale? Además de todo lo que te va generando y demás. ¿Qué pasa? En esta herramienta puedes poner las vulnerabilidades y clasificarlas por tipo de auditoría. Auditoría interna, externa y wifi. Externa es básicamente web. Entonces podéis ponerlas todas en externa. Su nivel de criticidad, su recomendación, su mitigación, su descripción, todo. Entonces con esta herramienta podéis generaros el examen. En vez de que os dure una semana hacer el examen, podéis hacer el examen en dos, tres días o menos incluso y enviarlo cuanto antes. Una vez vosotros terminéis el examen, una vez vosotros terminéis el examen y el reporte lo podéis enviar cuando queráis. Yo por si acaso me esperé al último día porque siempre todos los días miraba un poquito para ver si lo había hecho bien, si lo había hecho mal o lo que sea. Pero vamos, una vez terminéis el examen y tengáis el informe lo podéis enviar cuando queráis. Entonces, bueno, esta es un poco la... ¿Cuál ha sido mi experiencia? Una vez vosotros es en INE, aquí os saldrá el examen. En este caso yo tengo la EWPT. Solamente tengo esta por ahora en INE. Entonces aquí os saldrán la configuración para que pongáis las credenciales en la VPN. Os descarabéis la VPN y por OpenVPN la inicializáis como si estuvierais, no sé, conectándoos a TriHackney o Hacktebox. Y ahí ya tendréis la... El entorno para poder hacer el examen. Consejo. Tenéis que cambiar la configuración de los DNS. Os recomiendo que cuando cambies... Todo esto os lo he explicado con el PDF, ¿no? Os recomiendo que cuando váis a cambiar la configuración de los DNS, quitéis los DNS que tenéis de manera predefinida y solamente pongáis la IP de la máquina del examen. Os vais a ahorrar muchos creadores de cabeza, creedme. A veces pasa que en el laboratorio tú dirás, ostras, tío, si es que esto tenía que funcionar y no funciona. No te preocupes, restablece el laboratorio. Falla bastante. Esa es otra cosa que os quería decir. Los laboratorios, en concreto el del examen, suelen fallar bastante. Si tienes algo que tú sabes que va a funcionar 100% y que no sabes por qué no funciona, no te rompas la cabeza. Vienes aquí, a este panel de gestión, restableces el examen. No pausarlo, restablecer, ¿vale? Resetear. Y cuando la máquina se vuelva a abrir, se vuelva a levantar, que os digo, tarda un poco a veces, veréis que funciona. Así que cuando os quedéis atascados en un sitio y veáis que no funciona algo, no es porque no sepáis hacerlo o no es porque no lo estáis haciendo bien, sino que puede ser que la máquina esté colgada, ¿vale? O sea, de verdad, os va a ahorrar un montón de quebraderos de cabeza. Así que nada, chavales, yo creo que con todos estos tips y con todos estos trucos que os estoy diciendo, creo que con esto vais a poder pasar el examen perfectamente, de verdad. Haced la formación de INE, iréis medio preparados, y luego haced la formación que yo hice para cada punto del examen, como hemos visto en el PDF, ¿vale? Y luego, una vez ya tengáis todos esos puntos estudiados y hagáis las máquinas que son un simulacro de examen, mientras hacéis todo eso, también utilizar Blackstone, de manera que generáis un informe por cada máquina que hacéis y ya la semana que tenéis entera para hacer el informe, seguro que la tenéis ya mucho más practicado y el informe lo vais a generar en cuestión de uno o dos días, o tres como mucho. Así que espero que os haya servido de ayuda este vídeo, espero que los recursos que os doy os sirvan de ayuda, cualquier cosita me tenéis en las redes sociales, que la tenéis en la descripción o en los comentarios de este vídeo. Y así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!